El barrio San Lorenzo ha comenzado esta tarde la semana importante de sus fiestas, de la manera más colorida posible. Como si de un grafiti humano se tratara, muchos jóvenes y varias familias con niños pequeños se han pintado hasta los ojos de amarillo, rosa, azul, verde o naranja, participando así en la holy party y no dejando un solo resquicio de piel e incluso pelo, teñido de alegría para inaugurar las fiestas. Durante una hora todos aquellos que se han dado cita en la plaza de toros han saltado, han bailado y se han perseguido de una punta a otra. Eso sí, siempre con una bolsa de polvos de colores en las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.